No me eres la contraria, que me grito, le pongo un gusto a dar. No me lo digas, que me cabreo, no recortes, mis argumentos, no puedo aguantar, no te perdo yo siempre la razón. Me da igual, la verdad pura, solo me importa, lo que a mi me interesa. Me da igual, que después de mis manos sin loquismos, que digas que esos son mis oficios, pero no puedo soportar. Que mi discurso no se ponga, me las pagarás por reclamar en evidencia. A mi ella, a mi iglesia, a mi mis flores, te has cañado en el mismo, y te dejas sin saber que responderte. Me vas a sacar por llevarme a la contraria Inmanidad y ego no pueden soltar Y me vuelvo cilopata Como ya ves, a mí sufrir conmigo A mí me ha tenido su riso en las razas a parar Todavía no me conoces Yo siempre veo la razón Nunca me equivoco Como un absurdo patrón Se me regaló en todo el mundo biolético Como se hablarán por ellas, por ellas Que quieran disfrutar a Sócrates Que de la luz a la realidad pura Sólo no me importa la verdad que viene a morir No me hagas su risa Porque me da igual Pero no me ves la contraria Que me invito Que me pongo cilopata No me importa la verdad 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 ¡Gracias!